Muy buenas avispillas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me gustaría mostraros mis últimas compras tecnológicas que he realizado por internet. Intro y empezamos. En los últimos meses he hecho bastantes compras por internet y he adquirido bastantes artículos. Pero estos artículos digamos que no me dan para hacer un vídeo exclusivamente de cada uno de ellos. Es por eso que he pensado en hacer una review en conjunto, una pequeña review, lo que actualmente se conoce como un haul o haul tecnológico, mostrando pequeños detalles de cada uno de ellos. Como siempre, tenéis todos los enlaces de compra abajo en la caja de inscripción. Os he de decir que cada semana paso bastantes horas delante del ordenador buscando ese producto realmente diferente e impactante para traeroslo aquí en el canal. Pero durante ese proceso también me encuentro con productos con los que no contaba o no pensaba comprarlos y que son digamos los frikis, como por ejemplo los guantes Bluetooth que ya pudisteis ver aquí en este canal. Por cierto, si no has visto ese vídeo, te dejaremos tarjetita por aquí para que lo visites. Bien, el primer accesorio que me gustaría mostraros es este pequeñino. Esto es un adaptador de accesorios de cámaras deportivas o GoPro a rosca universal de trípode. Es realmente práctico y con él podremos utilizar todo el accesorio de las cámaras deportivas para nuestro teléfono móvil o nuestra cámara de fotos. Simplemente tendremos que coger el accesorio de GoPro que queramos. Yo siempre cojo esta pinza, es que me encanta este accesorio. Y cogemos el adaptador, lo ponemos aquí, enroscamos y ya tendremos una rosca de trípode. Por lo que ya podremos usar aquí, por ejemplo, una cámara de fotos. Pero si a esto le añadimos el adaptador de móviles, pues ya tendremos nuestro accesorio de GoPro para nuestro teléfono móvil. Cosas que tenéis que saber de este accesorio. Evidentemente es bastante económico, creo que era 1,20€ o 1,50€. Pero eso sí, la calidad es realmente mala. Esto es un plástico bastante malo y esto terminará rompiéndose en breve. Yo os aconsejaría que pidierais más de uno para tener algún recambio. Ya que el tiempo de entrega es bastante largo. A mí me tardó casi dos meses en llegar. Yo os dejaré el link donde yo lo compré. Pero os dejaré un link alternativo, aunque sea un precio algo mayor, pero que su tiempo de entrega sea más corto. Porque merece la pena. Es un accesorio realmente útil. Os recomiendo que siempre lo llevéis en vuestra mochila. El siguiente artículo que me gustaría mostraros es este palo selfie 3 en 1. Más conocido como 3-way selfie. Se puede utilizar como grip, manteniéndolo así cerrado. Si lo abrimos, tenemos un palo selfie. Pero con la particularidad de que al ser modulable, lo podemos colocar de esta manera. Y es como si nos estuviera grabando alguien. Como si tuviéramos un cámara. No sería la misma imagen ni el mismo ángulo que con los palos selfie, digámoslo así, tradicionales. Que tendríamos que poner la cámara en este ángulo y ponernos así. Con esto obtendrá un resultado mucho mejor. Yo la verdad es que ya lo he probado en algunos vídeos que he grabado por la calle y me ha gustado mucho. La otra función que tiene es utilizarlo como trípode. Si desenroscamos aquí, nos aparecerá un pequeño trípode. Que si lo unimos a la rosca y lo volvemos a enroscar aquí, tendremos una base para apoyar esto. Pero sí, os he de decir que su calidad es bastante mala. Y yo lo he probado un par de veces con una cámara de fotos y con mi teléfono móvil. Y como podéis comprobar, se me ha partido y ya no lo puedo usar. Pero bueno, las otras dos funciones, como grip y como palos selfie, son estupendas. Y el precio es realmente razonable, sobre unos 14 o 15 euros. Y más aún contando que el original de GoPro creo que está en unos 60 o 70 euros. Artículo recomendable. Bueno, y diréis, ¿y este palo no lo puedo utilizar con mi teléfono móvil? Sí. Si desenroscamos y enroscamos el artículo que os mostré antes, el adaptador. Enroscamos y ponemos el adaptador de teléfonos móviles. ¡Voilá! Ya podemos utilizar nuestro palo selfie 3 en 1 con nuestro teléfono móvil. Bien, vayamos con otro artículo. El kit de 3 lentes con su pinza, más el mini teleobjetivo de 8 aumentos para nuestro teléfono móvil. Sé que este producto ya lo pudisteis ver en un vídeo que hicimos hace poco en este canal. Pero me ha parecido por otro teléfono nuevo, ya que por su precio y por sus prestaciones, me parece un artículo realmente recomendable. Si no has visto el vídeo, te dejo la tarjeta por aquí para que lo visites. Supongo que diréis, bueno, ¿todos los artículos que has comprado te han gustado? Pues no. Ahora vamos a ver uno que no me ha convencido nada. ¿Y cuál es? Este smartwatch de 15 euros. Cuando yo compré este artículo, pensaba que podría interactuar con mi teléfono móvil, digámoslo a un nivel de, recibo un WhatsApp, no quiero sacar el teléfono del bolsillo, pues voy a contestar por aquí. O voy a hacer distintas cosas con el teléfono sin tener que sacarlo, pues no. Este reloj lo único que hace es mandarte una notificación cuando te llega, digamos, un mensaje de WhatsApp o de lo que sea al teléfono. Y te dice aquí, tienes una notificación de tal. Pero no puedes interactuar, simplemente de vista de que te ha llegado una notificación. Más allá de eso, pues lo que hace es dar la hora. Lo puedes utilizar como disparador de la cámara de fotos, pero con un lag tremendo. Digamos que entre que pulsas para disparar y dispara la cámara del teléfono, pasan como dos o tres segundos. Una cosa horrorosa. La única función realmente útil que le he encontrado a este reloj es que si te llaman por teléfono, puedes contestar a través de él, ya que tiene micrófono y altavoz. Como ya os digo, la única opción que me parece realmente interesante. Por lo demás, batería, funciones, resolución de la pantalla, horroroso, horroroso. Pero bueno, si lo queréis, como siempre, os dejaré el link de compra abajo. Pero ya os digo, no merece mucho la pena. Por favor, explícame el motivo de tu llamada. No, simplemente era para probar mi smartwatch. Necesitaba llamar a alguien. Y quién mejor que mi compañía de teléfonos que me llama a deshoras y digo, bueno, pues le voy a devolver la llamada. Lo siento, no te he entendido. Ya, ya, te entiendo, te entiendo. Otro de los artículos realmente buenos que he adquirido es este pequeño cargador doble de baterías de GoPro Hero 4. Además, incluye dos baterías de la misma capacidad que la original de GoPro. O sea, cargador más dos baterías, más el cable para cargarlo, 14,50. O sea, un precio de risa. Os lo recomiendo totalmente. Dos baterías más un cargador por 14,50. Realmente espectacular. Bien, otro de los artículos de los que estoy súper contento de haberlo comprado y ha sido todo un acierto, ha sido el Boya M1 que ya pudisteis ver en el otro vídeo. Sé que ya hice un vídeo sobre él, pero os lo recomiendo totalmente. Es un pedazo de micrófono a un precio increíble. Como siempre, si no has visto el vídeo, te dejaré una tarjeta por aquí para que lo visites. Bien, y continuando con los micrófonos de corbata os voy a mostrar el siguiente producto. Este pequeño antiviento para micrófonos de corbata me costó un euro con 20 y funciona estupendamente bien. Lo único que tenemos que hacer es, voy a hacer un poco de ruido quizás, quitar la espuma antiviento que viene con el Boya M1 con cualquier micrófono y colocarle este. En su base tiene una pequeña goma, así que se puede ajustar a los diámetros de los diferentes micrófonos. Y como ya os digo, funciona estupendamente bien. En los días que haga mucho viento, no se colará ese molesto ruido en el micrófono. Y como siempre, a un precio realmente espectacular. Un euro con 20. Bien, bien, bien. ¿Y qué más tenemos? El cable separador de micrófono y auricular. Sé que ya he hecho algún vídeo con esto, pero es que en su día me resultó tan útil que creo que no puede faltar en vuestro equipo. Por un precio realmente ridículo, podréis conectar un micrófono a vuestro teléfono móvil. Como siempre, si no has visto el vídeo sobre este pequeñín, te dejaré una tarjeta por aquí para que lo visites. Bien, creo que ya me he puesto al día sobre todas las compras que he hecho y que no os había mostrado aún en el canal. Espero que os hayan gustado. Lo que sí me gustaría es que me dijera ahí qué tipo de producto os gustaría que revisara aquí en el canal. Lo que también me gustaría recordaros es que aún estáis a tiempo para mandarme vuestros TileLabs para participar en el vídeo especial 1000 más 2000 suscriptores. Si no sabes cómo participar o aún no te has enterado, visita la tarjeta que te dejaré por aquí para saber qué necesitas para participar. Muy bien, Avispilla, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todas estas pequeñas cositas que os he traído. Si es así, ya sabes, dale un like y si aún no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, vispillas, sean buenos, chau, chau.